¿Cómo no van a tomar partido si se quedaron callados cuando saqueaban al país? Eso es tomar partido. Pero ahora fuera máscaras, ya no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta hincheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse, aquí es de definiciones. Lo que advierte el senador son peligros de este radicalismo, presidente, y le leo textual. Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan porque no va a quedar país para nadie, el aniquilamiento sólo deja destrucción. Pues sí, pues eso lo puede suscribir, reforma. ¿Usted no? No, 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 no. Esta es la cuarta transformación. En la historia de México. Ya les dije que el radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica, sin violencia, es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución. Entonces, no llegamos aquí para simular. No es más de lo mismo. No. Y la verdad que no engañamos a nadie. Si ustedes revisan lo que he dicho durante años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Claro que somos libres, pero aquí no hay medias tintas. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos.